Pero queríamos conocer un poco el papel de Perú con respecto al pueblo de Nicaragua. ¿Qué ha pasado? ¿Continuarán apoyándolo? El Perú es un país amigo de todos los pueblos americanos, ¿no? Y de acuerdo con el derecho internacional y en particular la Carta de la OEA, ¿no? Ha suscrito las declaraciones en apoyo a los derechos humanos, a la gobernabilidad democrática y procurando de esa forma que en nuestra región todos los procesos y situaciones que se presentan críticas a los derechos se resuelvan en conformidad con la legislación y el derecho internacional, ¿no? ¿Condenan un poco las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, el ataque a la iglesia católica que sufre en estos momentos? El Perú ha expresado definitivamente, ¿no? La condena a todas las limitaciones y restricciones que están en el marco que escapa a los derechos de las personas. Muchas gracias, señor canciller. Queríamos conocer un poco la posición. Ustedes han jugado un papel fundamental en la OEA a favor de Nicaragua. Acá en esta OEA, ¿qué mensaje manda? Bueno, les mando un mensaje al pueblo nicaragüense, un pueblo muy querido, para mí, para los dominicanos y vamos a ver ahora cómo evoluciona en la organización, en la asamblea general aquí de la OEA. ¿Mantendrán su apoyo al pueblo de Nicaragua? Siempre. ¿Su opinión con respecto a los últimos acontecimientos, los ataques a la iglesia católica por parte del régimen? Bueno, lamentamos todo acto de violencia siempre, pero ahora mismo no es el momento para comentar. ¿Sobre la expulsión de la embajadora de la Unión Europea? Escúcheme un momento. Ahora mismo no es el momento para estar hablando de estos temas. Estamos apenas comenzando la asamblea general. Muchas gracias. ¿Qué ha pasado con el diálogo que mantenía con el dictador Daniel Ortega? Yo no soy vocera para el tema de Nicaragua y realmente no sé qué está pasando. Creo que deben hablar con el canciller. Y por favor... Ya hay un embajador de ustedes, sí, trabajando ya en Managua. ¿Eso qué significado tiene?